...en el fondo. La Ciénaga de Zapata es un lugar de constante descubrimiento, pero el mejor momento para visitarla es cuando las lluvias estacionales desbordan el sitio de abundante agua. Cada año arriban al lugar más de 67 especies migratorias, acuáticas fundamentalmente, garzas, corúas, pelícanos, flamencos, zarapicos y gaviotas. Esta es una época de abundancia, pero buscar alimento en estas condiciones requiere una maestría especial. Se necesitan largas y ágiles patas. Pero las aves no son las únicas que recurren al sorprendente método de la migración para reproducirse. Los animales que veremos a continuación también se enfrentan a todos los retos que lleva implícita la migración. Cruzar largos territorios, sobrevivir a los depredadores, conseguir alimento y soluciones.